Miren la casa que acaba de ingresar en pleno Cerro Las Rosas, yo creo uno de los lugares más seguros de acá del Cerro Las Rosas, sobre Fader. Miren el entorno que tiene. Estamos muy cerca de la Plaza de las Naciones. Acá, fíjense el radioestiro que tiene el portón, es automático, todo el lugar que tiene entre las rejas y la casa. Tienen garage por un lado, garage por el otro, y se reja también, es automática, fíjense. Tiene una amplia galería en el ingreso, bien cómodo por si llueve. Acá tenemos los perros. Y miren la onda de esta casa por dentro. Ya desde la bici, completamente remodelada. Fíjense que buen gusto. Todo ordenadito, la iluminación. Es una casa que está en pleno funcionamiento, todo con cielo raso, la iluminación LED. Bueno, living comedor, comedor formal. Y acá estamos en la cocina. Fíjense, fíjense la iluminación de la cocina. Tiene un jardín, un jardín interior que, fíjense cómo aporta calidez al ambiente y luminosidad. Con esta barra de asesoradora y la cocina, con el horno separado, el anafe y todos los muebles. Fantástico. Hasta los vegetales, están todos con la orilla de las frutas y las verduras ahí. Me encantó. Bien todo el mueble de acá. Vamos a hacer un poco los ambientes. Está todo en planta baja la casa, sin desniveles. Este es uno de los garage. Sí, este es el garage, para que ustedes vean. Está bien automático, ¿no? Ese también es automático. Me vengo por acá, está en permanente uso. Me apagan las luces. Porque la gente tiene la costumbre de apagar las luces, pero ustedes fíjense que se te prenden. Ahí está. Les voy a mostrar. Acá tenemos otro baño. Este es el baño de los dormitorios, por ejemplo. ¿Ven? Fíjense qué colorido que está. Está medio inovador, vide, ducha. Todo con cemento alizado. Iluminación, bien alto todo. La ducha con todo un artefacto para bañarse fantástico. Después tenemos uno de los dormitorios. Este tiene pisos de parquet. Fíjense qué cómodo que está. Muy bien organizado, con muy buen gusto. Tenemos este otro dormitorio, también. Si siguen a ver algún aire en estos dormitorios, no quedan. Sí, sí tiene el tiro balanceado. Creo que queda el aire de la cocina y el aire de la suite. Estos son los dos dormitorios. Y ahora sí vamos a la suite. Fíjense el tamaño que tiene. Ya estamos acá dentro de la suite. Baño de la suite. También con el mismo estilo. Todo bien cálido. La ducha también con un... Con un lindo flor. Bien amplio. Ya con un lindo mueble. Bueno. Fíjense el tamaño del vestidor. Todo con las luces arriba también empotradas. Esta es la habitación principal con una cama 2x2. Bien amplia. Y acá sí tenés aberturas de aluminio vidrio doble. Que te aislan los ruedos de temperatura y rejas. Y ya tenemos lo que es la perebida del patio. Bueno. Tres dormitorios. Principal en suite. Línea en comedor. Comedor formal. Cocina en comedor. Comedor de diario. Vamos repasando todos los ambientes y todas las... Este... Cochera. Para varios vehículos. Ahora les voy a mostrar el patio. Bueno, acá hay un lavadero. Está lleno de cachivacha, así que no lo vamos a abrir. Pero tiene un lavadero ahí. Cómodo. Fíjense estas plantas. Bien cuidadas. Miren el tamaño de este patio. Y eso que el día no está soleado, ¿no? Pero fíjense. Qué cómodo. El tamaño que tiene el patio. Todo el deck. Miren la pile. El tamaño. Que tiene esta parte baja. Todo con unas venadecitas. Y un igual en mosaikismo ahí. Divino. Entonces, fíjense. Es el lugar de guardado. Y les voy a mostrar... El quincho. Fíjense. El tamaño que tiene el quincho. Está bien usado. Acá hay olor asado. Que eso así me gusta. Y todo conectado hacia afuera. Hacia la pileta. Este portón también es automático. Todo lo que son las dos rejas de adelante es automática. Este portón automático y el otro portón. O sea, hay cuatro automatizaciones para... Para la entrada de vehículos. Matías Caballero es mi nombre. Para vender, alquilar o administrar una propiedad. Los datos van a estar al pie de este video. Al igual que las características específicas de esta casa. Muchas gracias.